Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Sara García y por fin os traigo un nuevo vídeo. La verdad es que ya ni me acordaba de cuándo subí, ¿el año pasado? Sí, el año pasado. Ya ni me acuerdo de cómo se hace esto, así que voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Y bueno, he estado tanto tiempo sin subir porque he estado de exámenes, el mes de enero no entero, pero sí he tenido que estudiar. Y además estuve una semana de vacaciones que dije, venga sí, voy a grabar. No grabé. Y cuando ayer ya decidí grabar, dije, venga vamos, no sé qué, me había puesto así mona y tal, porque si no os asustaríais con mi cara sin maquillar. La cámara no tenía batería. Así que bueno, los astros se alinearon y hoy por fin me han dejado grabar. Así que bueno, no me quiero enrollar más, así que dentro vídeo. Bueno, el vídeo que os traigo hoy va sobre mis esenciales de maquillaje. La verdad es que la inspiración se la debo a una chica de mi carrera que me dijo que le gustaría ver un vídeo así en mi canal, así que va un poco por ti. Y bueno, va un poco dedicado todas aquellas personas que no sepáis como, ok, estéis empezando a maquillaros y no sepáis qué comprar o qué productos usar. O a aquellas personas que simplemente van a una tienda de maquillaje y no saben qué comprar. Sinceramente, os voy a enseñar los productos que yo he utilizado cuando me empecé a maquillar y por lo tanto considero que cuando comienzas no es necesario utilizar 200 kilos de maquillaje. Que el maquillaje debéis ir añadiendolo poco a poco para ir cogiendo técnicas. Y entonces os voy a enseñar cuatro tonterías, no hace falta tampoco mucho más. Así que vamos a ello. Bueno, en primer lugar, para cositas para el rostro, yo simplemente usaba dos cosas. En primer lugar, usaba este corrector, anti ojeras, iluminador. Yo lo usaba como todo, la verdad. Supongo que lo conoceréis, es el Fit de Maybelline. Es muy conocido y muchísimas youtubers lo están... No me sale la palabra, ¿no? Lo están recomendando. Bueno, la verdad es que sobra dos tonos. Este es el más clarito. La verdad es que yo lo usaba... Cuando yo lo usaba había tres tonos o cuatro creo, pero hoy en día solo hay dos. Y lo recomiendo porque cubre muchísimo. La verdad es que para los granitos y tal, si tenéis, yo lo he usado para echármelo encima de los granitos y para tapar las ojeras. Y aparte le dan luminosidad a las ojeras, lo que es perfecto. Así que lo recomiendo 100%. Bueno, el segundo producto es este, son unos polvos. Yo los usaba para matificar toda la cara, para igualar todos los tonos por sí. Porque yo, por ejemplo, la verdad es que cuando éramos pequeñas no tenía mucho granito, pero sí es verdad que toda esta parte se me ponía muy roja. Entonces me hartaba de echarme producto de este. Pero encima le echaba estos polvos, ¿vale? Que son de L'Oreal. Supongo que los conoceréis, también son muy conocidos. Y ya está, es que con estas dos cosas de verdad vais a tener un rostro maquillado, bonito y sin imperfecciones. Bueno, pasando ya a los ojos, yo comencé a hacerme el delineado con lápiz, ¿vale? En concreto con estos de Aptor, son los de Cajal, estos que son también súper conocidos. No os puedo enseñar uno más grande porque es que no lo tengo. Porque es que cuando yo probé el eyeliner, me enamoré. Sinceramente, no me he vuelto, desde que lo probé no me volví a maquillar con lápiz. Porque considero el eyeliner es muchísimo, muchísimo mejor. Por favor, si tenéis algo de técnicas, usar el eyeliner. Si no, comenzar por el lápiz, que os va a ayudar a coger un poco de técnica y tal. Y cuando paséis del lápiz al eyeliner, os recomiendo que uséis los eyeliners en boli. Que ahora mismo no tengo aquí ninguno me lo enseñaron. Pero son súper fáciles de usar y la verdad es que me gustan muchísimo. Bueno, y en segundo lugar, para cositas de los ojos, el rímel. Para mí esto es un indispensable de maquillaje. Es decir, yo puedo salir a la calle sin base y sin tal, pero necesito llevar rímel. A ver, es que puedo salir sin maquillaje, ¿no? Pero quiero decir que yo puedo no usar nada de maquillaje y solo llevar rímel. Yo os recomiendo este, me encantan. Es de L'Oreal y es el Mega Volume Colágeno 24 horas. La verdad es que dura bastante. Y creo que con un rímel no hace falta ni que os compré eyeliner, ni lápices, ni nada. Bueno, volviendo al rostro. Yo os recomiendo colorete, ¿vale? Creo que es un producto que podéis comprar uno y os va a durar muchísimo tiempo porque no nos echamos colorete en toda la cara. Este me lo compréis nuevo, es de W7, el Candy Blush. Supongo que lo conoceréis. Este en concreto es el que llevo puesto y es en el tono Orión. La verdad es que estos son súper baratos y si tenéis la suerte de tener en vuestra ciudad en Primor, benditos vosotros. Yo no tengo así que he comprado por internet. Y si no recuerdo mal, creo que me costó 2,49 creo que era. Son buenos, de verdad, que duran, pigmentan muchísimo, en un poquito de leche. De verdad ya es como, wow, el heavy. Y esto me gusta muchísimo. Bueno, ya finalmente en cuarto lugar. Considero que para los labios, creo que con uno o dos pintalabios os pueden ir genial. Sinceramente para el día a día con usar vaselina sobra. Esta es de Body Shop, no sé cuánto cuesta porque es un poco cara, pero si no tenéis la típica vaselina de toda la vida. Uno oscuro, obvio, es genial. Yo por ejemplo en esta ocasión os voy a enseñar tres. En primer lugar un rojo. Creo que con un rojo le voy a quedar bien a casi todo el mundo. De hecho este es mi primer pintalabio y todavía lo sigo teniendo. Y es el número 203, es de Astor. Considero que un pintalabio rojo te saca de cualquier situación. Si sois un poco más atrevidas y tal, os recomiendo los colores burdeo, rosa oscuro. Yo os voy a recomendar estos dos pintalabios. Son de Wet n Wild, son súper baratos, de verdad. Son dos euros y son de Primor, como el colorete de W7. En esta ocasión llevo puesto uno de ellos, que es el E918D. Que tienen un nombre, pero no viene el nombre aquí. Bueno, os dejaré el nombrecito por aquí abajo. Ah, sí, 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 que estoy acabada y no lo he leído. Es el Cherry Boom. Me encanta, me he enamorado. Dura muchísimo, cuesta... Me acuerda que me duché el otro día con... Con este no, era con este. Que este es el E918C, que es el Sugar Plum Fairy. Este es un rosita tirando a morado. Y este es, como veis, un color así como vino, entre comillas. Y la verdad es que me duché con este en concreto. Y os lo juro, salí de la ducha y no se había quitado. Seguía teniendo pintalabios. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya ayudado. Que si no sabíais maquillaros o no... O estabais buscando cómo empezar y tal, espero que os sirva de ayuda. Que realmente no hace falta maquillarse con 200.000 productos. Y más si estás empezando. Yo hacía eso y de verdad me creaba un crimen en la cara. Es que salir, como yo salí a la calle, era un crimen. Hasta que ya aprendí que el maquillaje es cuestión de técnicas. Es cuestión de ir poquito a poco y coger la técnica al final. Y realmente, como habéis podido ver, con poquito dinero se pueden comprar productos de calidad. Y bueno, ¿por qué no voy a comprar tantos? Y bueno, que espero que os haya gustado. Que si es así, que le deis a like, que es la manita arriba. Que os suscribáis, que es en el botoncito rojo que hay aquí abajo. Y bueno, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!